Bienvenido a tu canal de historias, Macromafia. Historias reales, misterio y intriga. Intenta relajarte escuchando las historias más impactantes. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte. Comparte este contenido con más gente. Tus comentarios son muy importantes para mí. La corte del rey de los reyes de los genios en la tierra, que resuelve disputas entre humanos y genios. Este genio musulmán es el rey y juez de los jueces de los genios, y es uno de los siete reyes de los genios y el más antiguo de ellos. Recordamos nuestras historias árabes heredadas como parte de la restauración de la narrativa, independientemente de su autenticidad o del grado en que creamos en los genios o fuerzas sobrenaturales. Estas historias muestran como la tradición y la religión se entrelazan con el mundo de la ficción y el entretenimiento. En el camino hacia el pico más alto de la montaña en el norte de África, la cumbre de Jebel Tukal, los escaladores encuentran su primera parada, un pequeño pueblo llamado Sidi Chamroix, donde suelen detenerse para recuperar el aliento antes de continuar su camino hacia la cumbre, que tiene unos 4.167 metros de altura. Sin embargo, para algunos que cruzan el camino a pie o en mulas, llegar a Sidi Chamroix es una meta, no solo una parada. Este pueblo significa el santuario de los reyes musulmanes más famosos de los genios y uno de los siete reyes, de la tierra para dirimir sus disputas y problemas con los habitantes del otro mundo. El pueblo de Imlil está a unos 60 kilómetros de la ciudad de Mariqués en Marruecos, y Imlil es el último pueblo al que se llega por medios de transporte modernos, y es el punto de partida para Chamroix, que tarda unos dos horas para llegar. Tan pronto como vea algunas casas modestas, una cúpula blanca y bandadas de cuervos habitados, sepa que ha llegado a Chamroix. Al adentrarse en este pequeño pueblo ubicado al pie del monte Tukal, notará las muchas velas blancas erigidas aquí y allá, encendidas por aquellos que creen en las habilidades sobrenaturales del lugar. Junto a la pequeña mezquita del pueblo, encontrarás una cavidad en una gran roca blanca sobre la que ondean banderas blancas y verdes, en las que los no musulmanes tienen prohibido entrar o fotografiar desde el interior. Aquí la corte de los genios se encuentra en el suelo. Según las historias populares, Chamroix es el rey y juez de los jueces de los genios y su jefe en la tierra, y es uno de los siete reyes de los genios y el mayor de ellos, y algunos lo consideran como el padre espiritual. De los genios terrenales. En el interior de esta roca se encuentra la corte del rey de los reyes de los elfos, que en épocas abrumadoras solía recurrir a la soledad para adorar, y su trono es un pequeño sepulcro cubierto con un vestido verde rodeado de muros y paneles sobre los que se rezan algunas súplicas religiosas. Y se escribieron versos coránicos. Según la tradición local y los libros de los genios, el número de reyes genios terrenales es siete, y cada uno tiene su propio día. El domingo es para el rey Abduya el Madab, que usa una corona y monta un caballo de oro puro y gobierna 360 tribus. De genios lunes por Mera o La Lamira, que extrapola el secreto del alma humana. Martes por Abu Marez Alamar, un rey feroz y distinguido por sus artimañas militares y su carácter serio y nervioso. En cuanto al jueves, está dedicado al rey Shamros, quien santifica los colores blanco y verde, ya que son los dos colores que prefiere usar, y solía ponérselos en el pecho, como hacen actualmente los jueces en Egipto. Cada jueves, que es el día de las pruebas, a este santuario acuden en peregrinación decenas de personas, que son vestidas por genios, para obsequiarle con regalos, azúcar, leche, incienso, aloe, jena, y ofrendas que pueden ser un cabra, un ternero o un pollo. Cada jueves, día del juicio, decenas de personas, ataviadas por genios, peregrinan hasta este santuario, para obsequiarle con presentes, azúcar, leche, incienso, aloe, jena, y ofrendas que pueden ser una cabra, un becerro o una gallina, cada uno según su causa. Este día es una fecha sagrada para que los genios musulmanes comparezcan ante su rey y juzguen para hacer justicia, a los denunciantes y los oprimidos entre ellos. Se dice que uno de los signos de la presencia de Chamros en la corte es que los genios que habitan en el hombre, poseído lo adormecen en el suelo tan pronto como ingresa a ese lugar, mientras el cielo truena y relampaguea anunciando el comienzo del juicio. En cuanto a los rituales de curación y tratamiento de tacto y magia, se extiende por tres días, y comienza con la matanza de los sacrificios y el derramamiento de su sangre, que son los regalos que reparte la dinastía Ed-Vilar entre ellos. La familia que heredó el servicio del guardián por muchos años, luego se realiza la presencia o zar, que es un ritual popular en el que el poseído viste uno de los colores favoritos de los reyes jil, que son el negro, rojo, amarillo, blanco, violeta, azul y verde. En esta sesión, el embrujado es separado de su realidad y trasladado al mundo invisible a través de bailes histéricos rituales, al olor del incienso y al ritmo de panderetas, tambores y flautas, que se intensifican y escalan hasta que se desmaya y pierde las fuerzas por completo. En el caso de que estos rituales no sirvieran para calmar a los genios o expulsarlos, la solución sigue siendo realizar un juicio, y la necesidad de lavarse de la cuenca del río que brota de las rocas después de las orejas de la tarde. Muhammad, el nieto de Hayet Bilad, quien construyó el santuario en la roca en 1929, afirma que el rey de los elfos se llama Seikaba al-Walid Shamros, un genio musulmán, al-Rahman, al-Balé, al-Majal, al-Amal, da-Uese, Makos, Subrak, Barmayon, Marja, Kandasikimus, y tiene hijas Aisa, Rukaya, Elena, Muzwa, Nouriyah, Siafa, Amama y Amama. Se dice que el sultán de los genios, Shamros, abdicó del trono y dejó el gobierno a su hijo, Abtalrahman después de él, y solo asiste a los principales juicios entre reyes. Hay relatos contradictorios sobre los orígenes de los rituales de prueba y las etapas curativas de la magia en el santuario de Shamarus. Se dice en el folclore local que el rey de los genios era quien ordenaba ofrendas, sacrificios y el lavado de los enfermos a oídos de los habitantes de los pueblos vecinos cuando se les apareció, hace siglos. En cuanto a establecer el Adara o la noche, es uno de los rituales generalizados que los pacientes practican en varios rincones, santuarios y hogares para expulsar a los genios y deshacerse de ellos, mientras que algunas personas poseídas mantienen ceremonialmente en honor de los genios que los usan, de vez en cuando, en respuesta a sus deseos y pacificación. Encontrará con él un gran cartel escrito en árabe y francés solo para musulmanes, por lo que no está permitido que nadie más que un musulmán ingrese al santuario. El número de visitantes al santuario ha disminuido drásticamente con un cambio en la forma de pensar de los jóvenes que ya no creen en las supersticiones y el ocultismo. Los juicios todavía se llevan a cabo y muchos todavía creen en las capacidades del gobernante de la corte y peregrinan hacia el de vez en cuando en. Busca de consuelo, e incluso algunos de ellos han tomado una de las casas vecinas como residencia permanente. Sin embargo, el número de llegadas a Sidi Chambrouch ha disminuido significativamente en los últimos años. Según Hassan, una pequeña posada en el pueblo de Indil, donde los visitantes de la zona vienen a descansar y relajarse en el regazo de la naturaleza. En su entrevista con Vice Arabia, Hassan añade que la mayoría de los visitantes de Indil en los últimos años son marroquíes y extranjeros que pasan su primera noche en el pueblo antes de dirigirse a la mañana siguiente a la cumbre, o pasar el fin de semana para disfrutar de la belleza de la región. Él explica, la situación ha cambiado mucho en los últimos 10 años. El número de visitantes al santuario ha disminuido drásticamente con el cambio en la forma de pensar de los jóvenes que ya no creen en supersticiones y supersticiones. Además, muchos los medios de comunicación han destacado el lugar y revelado sus rituales y prácticas que están impregnadas, de politeísmo, engaño y fraude. Sobre la leyenda de Chambrouch, Hassan destaca que se remonta a siglos atrás y forma parte de la memoria colectiva de las tribus Aitmizan, aunque la mayoría de los vecinos de los pueblos vecinos resienten la mala reputación que vinculaba a la región, con la hechicería y la charlatanería. No podemos rebelarnos contra la dinastía Bilal, que ha estado en el poder durante cientos de años, pero tampoco nos asusta decirles a todos los visitantes que no es más que un mito y una mentira. Y queriendo profundizar en los detalles de estos juicios y sus capítulos, contacté a uno de los guardias del santuario, pero se negó a hablar conmigo por teléfono después de que me presentara como periodista, alegando que no vieron en lo mejor de los periodistas que vinieron antes, y que desacreditaron a la corte en todos sus reportajes y reportaje. Por otro lado, pude hablar con algunos escaladores que debían pasar la noche cerca del pueblo, antes de continuar a la cumbre a la mañana siguiente. Algunos de ellos nos aseguraron que en el lugar habitan espíritus extraños y malignos, y que hay quienes escuchan voces y gritos en la oscuridad. Ismael, quien compartió brevemente su historia. Él y sus amigos fueron a un terreno plano, cuya apariencia sugiere que las personas antes que ellos habían pasado la noche allí, y encontraron un cuchillo en uno de sus lados, que usaron para pelar verduras y cocinar su cena esa noche. Ismael Alohor recuerda con nosotros sus recuerdos de 2018, y dice, a la una de la madrugada, me despertaron los sonidos de pasos fuertes a nuestro alrededor. Dije al principio que se trataba de un perro o un gato. Para recordar que habíamos llegado a una altura que ningún animal podía alcanzar ni adaptarse, solo pasaron unos momentos hasta que escuché el sonido de rocas derrumbándose y luego comenzaron a llover piedras, sobre nosotros de todos lados, y luego sentí que alguien estaba dando vueltas a las ollas y afilando los cuchillos. Nuestro interlocutor despertó a su amigo, a quien se le heló la sangre en las venas tras escuchar aquel alboroto, y añadió, nos sentimos muy confundidos y asustados, y no pudimos hacer ningún movimiento hasta que cesaron los ruidos extraños. A la mañana siguiente, salimos a revisar lo que había pasado afuera para encontrar que las ollas permanecieron como estaban. Excepto por ese cuchillo que se había ido, sabiendo que habíamos dejado otros cuchillos con las ollas que habíamos traído con nosotros. No pensamos mucho, juntamos nuestras cosas. Y se fue rápidamente. No muy lejos de donde Ismael pasó la noche, su jerza Kir nos reveló que pasó una noche aterradora con sus tres amigos, asegurándonos que efectivamente era un lugar embrujado. Su jerme cuenta que después de la medianoche, después de que todos se habían dormido, se despertaron con el sonido de un grito estremecedor como nunca antes habían escuchado, y los pasos de varias personas arremolinándose a su alrededor. Alguien se armó de valor y miró hacia afuera y encontró el lugar desolado, ningún pájaro puede volar, ninguna bestia camina. Las voces se hicieron más fuertes, y su jer y sus amigos sintieron como si alguien sacudiera las tiendas con fuerza y las fuera a arrancar del suelo. Los minutos pasaban como si fueran horas, pero seguíamos repitiendo una serie de versos coránicos y recuerdos. Hasta que se calmó el ruido y volvió la calma. Hassan Rachik, profesor de estudios antropológicos en la Universidad Hassan II de Casablanca, me cuenta en una entrevista telefónica que la historia de la aparición del sultán de los yin en la región se remonta a muchos siglos atrás. Según Rachik sobre el origen de la aparición del rey de los elfos en la región, la primera persona que vio a Sidi Chambrouch se llamaba Musa Binidris, y el primero estuvo visitando su casa como un perro negro durante siete días. Moisés estaba cuidando al perro que dormía en el establo, pero se negaba a comer. Un día Moisés decidió vigilar el establo, y vio al amanecer que el perro montaba a caballo y se dirigía hacia el lugar donde ahora se estaba llevando a cabo el juicio, y otros guardianes lo esperaban. Y Rachik, quien realizó un profundo estudio antropológico de la región en los años 80 del siglo pasado, publicó el libro Sidi Chambrouch, The Ritual and the Paletition in the Icatlas, según la misma narración. Después de que Moisés vio esto en una reunión, le pidió al perro que le revelara su identidad, por lo que Chambrouch abandonó su cuerpo. El animal apareció con el vestido y la corona del rey. Y dijo a Moisés, ve y deja la tribu, y yo te diré lo que debes hacer. Moisés les dijo a los habitantes de las tres aldeas vecinas, y el rey de los genios se dirigió a ellos diciendo, en esta casa el sacrificio debe pasar la noche antes de ser sacrificado, mientras los conducía a la cima de una montaña y les decía, este es mi lugar, si se opone a ellos, lo haré responsable ante Dios, y le revelaré mis milagros. Los sacrificios deben distribuirse entre ricos y pobres, y en cuanto a sus pieles y cabezas, y regalos financieros y de otro tipo, se los doy a Moisés y a sus hijos. Todos los que entrevistamos creen en la existencia de los genios, ya que se menciona en el Corán, pero están de acuerdo en que el rey de los genios, no es más que un mito y un mito que solo creen los débiles mentales y los charlatanes. Ignorancia, hechicería, fraude y demás actos y prácticas contrarios a la lógica y al sano pensamiento. Por su parte, Ali Chabani, profesor investigador de Sociología en la Facultad de Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales de Saleh el Hadida en Marruecos, no se mostró sorprendido por la continua creencia en las paranormalidades de Sidi Chambrouch y su corte. Como la sociedad marroquí aún no se ha librado del peso del pensamiento supersticioso arraigado en algunos círculos, especialmente que la existencia de los genios está siempre ligada y mencionada en el Corán, se ha de creer en todo lo relacionado con ellos. Y añade, muchos grupos de la sociedad marroquí están dominados por el ocultismo y los mitos prevalecen sobre la mente, y muchos son incapaces de dar una explicación científica a una serie de fenómenos o estados psicológicos, por lo que recurren a los mitos porque no requieren invocar lógica y aportando argumentos y pruebas científicas. En cuanto a los rituales y las narrativas que se hablan de la corte, la investigadora sociológica explica que los rituales son el resultado de un proceso de repetición, ya que el hombre desarrolla unas prácticas sencillas y las convierte en hábitos fijos que se transmiten de una generación a otra hasta convertirse en firmemente arraigada en las personas y convertirse para ellas en un hecho. Y agrega, también hay personas que se benefician de la popularidad comercial de visitar los santuarios, y les interesa exaltar las dignidades y lo sobrenatural del santo y atribuirle una serie de historias y desarrollar un conjunto de rituales para generar más ganancias. Desde un punto de vista científico, Faisal Tari, especialista y psicoterapeuta, explica que la estructura psicológica de un enfermo suele ser tambaleante y desesperanzada, y añade, la acumulación de información basada en narraciones y mitos de las personas que le rodean que confirmarla. Efectividad del tratamiento hace que el paciente acuda al lugar con la moral alta. Realmente se siente mejor y aliviado por un corto tiempo después de la visita. En un momento en que científicos y psiquiatras confirman la existencia de enfermedades y trastornos mentales que, tienen tratamientos farmacológicos y conductuales, derivados de un defecto en los neurotransmisores o del abuso de ciertas drogas o contrabando, como la esquizofrenia, los trastornos psicóticos, la histeria, el delirio, la depresión maníaca, epilepsia, síndrome postraumático y otros, muchos aún insisten en catalogarlo en la categoría de, tocarse y ser poseído por espíritus malignos. Y dar por sentados estos mitos y creencias en los que se rechaza la duda, la crítica o el cuestionamiento. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima historia y gracias por tu apoyo. Gracias. 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 Gracias.